Bob Iger ha dado una serie de declaraciones en deadline bastante interesantes bueno, según Bob Iger no existe tal cosa como la fatiga de superhéroe y según Cosmic Book News, que es donde lo vamos a ver como ya llevamos diciendo un montón de tiempo bueno, sobre todo Cosmic Book News no me lo voy a atribuir a mí ni mucho menos pero sí que es verdad que a mí, y esto sí que me lo habréis oído decir sí me sonaba una excusa sí que es verdad que Cosmic Book News apunta a que la excusa de fatiga de superhéroe está inventada en The Hollywood Reporter un poco para justificar todos los fracasos que estuvo teniendo Disney el pasado año 2023 un poco para justificar, hablaban de fatiga de superhéroe como que la gente estaba cansada y que las películas de superhéroes habían pasado de moda y que la gente no estaba interesada en realidad la gente no es que no estuviera interesada sino que lo que quieren es, bueno, pues buenas historias y esto es básicamente lo que ha dicho Bob Iger o sea, Bob Iger ha rechazado la teoría de la fatiga de superhéroe y eso es interesante y otra de las cosas bastante curiosas que ha dicho Bob Iger y de las que podemos empezar a elucubrar o sea, ya esto, o sea, es una declaración, son declaraciones de Bob Iger de las cuales nosotros podemos empezar a hacer conjeturas y a especular tranquilamente porque la especulación es una cosa bonita de hacer y es una cosa de a ver qué va a pasar y luego si se cumple o no y a ver quién tenía razón es algo normal, especular es algo normal quiero decir que no nos pueden acusar de hacer absolutamente nada malo cuando estamos especulando simplemente con una serie de declaraciones que ha dicho Bob Iger en este caso, la especulación bueno, la especulación comenzará cuando os diga lo que ha dicho Bob Iger que, bueno, pues que han cancelado un montón de proyectos que estaban sin anunciar según Bob Iger, ¿vale? o sea, habían un montón de proyectos en Disney que todavía no habían llegado a anunciar que con todo este recorte que está siendo un recorte brutal recorte que conlleva despidos recorte que conlleva recortes de presupuestos están ahora mismo Disney, digamos que está en se está replegando, ¿vale? ahora mismo Disney se está replegando y están intentando hacer un control de daños masivo estas declaraciones suenan más a control de daños que otra cosa básicamente lo que ha dicho Bob Iger es que han cancelado un montón de cosas que ya estaban en producción que todavía no se habían anunciado ¿vale? eso es lo que podríamos pensar es que muchas de las cosas o la inmensa mayoría de las cosas que no se van a cancelar son las que ya se han anunciado y estoy pensando pues, lo que sé ni más ni menos que en Ironheart por ejemplo eso está anunciado y como está anunciado pues según lo que ha dicho Bob Iger no estaríamos de suerte y no sería lo que iban a cancelar pero bueno vamos a ver esta noticia con estas nuevas declaraciones de Bob Iger y lo que ha sucedido con esto y con esta especulación espérate que lo voy a poner un poco por aquí porque Leticia que no hay fatiga de superhéroe mientras Disney acaba con proyectos débiles el director de Disney confirma que se avecinan grandes cambios que parecen implicar hacer felices a los fanáticos el CEO de Disney Bob Iger confirma que no hay fatiga de superhéroes y que los proyectos débiles han sido eliminados la idea de la fatiga de los superhéroes fue creada por los medios de comunicación que pusieron excusas por los fracasos de Hollywood Iger dice que la clave del éxito es acabar con proyectos en los que ya no se cree y luchar por la perfección en las películas que se hacen Perfección películas buenas en Disney me parece que me parece que no me cuadra a mí no me ya no lo veo Disney ya no es sinónimo de calidad por cierto acaba de salir el tráiler de Inside Out 2 me ha gustado el tráiler me ha gustado la verdad ya sabéis que a mí esa película me encanta ha salido el tráiler de de Inside Out 2 y la verdad que a mí me está me está pareciendo guay pero no lo sé vamos a ver porque ya como no se puede confiar en esta gente pues a saber exactamente como les he estado diciendo todo el tiempo el director ejecutivo de Disney Bob Iger confirma que no existe la fatiga de los superhéroes eso no es todo ya que yo siempre os he dicho para mí el tema de la fatiga de superhéroes es una cosa debatible muchas gracias Charles C. Foster muchísimas gracias para mí el asunto de la fatiga de superhéroes es debatible quiero decir puedes pensarlo pero sí que es verdad que es muy conveniente o sea es muy conveniente que cada vez que fracasa una película de superhéroes sea por la fatiga de superhéroes vale sea esa la excusa que utilizan los medios de comunicación para ay es que no está funcionando por la fatiga de superhéroes es que la gente ya no quiere ver superhéroes me parece una excusa tonta me parece una excusa fácil no tonta pero sí fácil porque podría tener sentido vale podría tener sentido yo no digo que no no me parece una cosa rocambolesca me parece incluso mucho más mucho más honesto aunque yo no creo en la fatiga de superhéroes pero me parece mucho más honesto intentar tener una intentar darle una explicación a el fracaso de las pelis de superhéroes de Marvel bueno y también de DC en el en el cine darle una explicación que no implique culpar a la audiencia que no implique decir que los fans son tóxicos por lo menos es un intento por parte de la prensa de no meterse con la audiencia de no insultar a la audiencia y eso pues bueno por lo menos la hace debatible en mi bajo mi punto de vista por lo menos la hace un poco más un poco más válida aunque yo no estoy de acuerdo pero es que Boba Iker tampoco está de acuerdo ese es el punto aquí vale Iker también confirma que Disney ha eliminado proyectos débiles que aún no han hecho públicos como dije la noción de fatiga de los superhéroes surgió porque los sitios cómplices como Deadline y THR deudados por la misma compañía inventaron excusas para la industria de Hollywood fallos masivos el enfoque de Kevin Feige hacia la fase 4 y más allá ha sido un gran fracaso ya que películas como Black Widow Eternals Shang-Chi Thor Love and Thunder Quantumania y The Marvels no lograron cumplir del mismo modo Disney Plus no ha tenido ningún éxito con el MCU gastando miles de millones en proyectos que a nadie le gustaron ni vieron lo mismo ocurre con otros programas de Disney incluidos Willow de Lucasfilm American Born Chinese y las docenas de programas que Disney eliminó para no tener que pagar residuos nuevamente porque nadie está mirando lo mismo ocurre con DC ya que The Flash fue una dice Made of Stone como que es mentira la gente quiere ir al cine y esas películas son las que más llaman pero no cuando son tan malas exactamente si es que a mi me parece que el tema de fatiga de superhéroes esa frase fatiga de superhéroes me parece una excusa más válida vale me parece una excusa no estoy de acuerdo vale pero me parece una excusa más válida que utiliza la prensa para salvarle el culo a Disney y no meterse con los fans que es un poco lo que habían estado haciendo hasta ese momento los fans son tóxicos los fans son racistas los fans son machistas la gente no quiere ver a mujeres empoderadas y todo ese tipo de cosas que es insultar directamente a la audiencia pues por lo menos me parece un poco más conciliador no quedas mal con Disney eres prensa huele culos de Disney no quedas mal con Disney no quedas mal con Warner porque eres una empresa del sistema eres The Hollywood Reporter o Deadline vale que es a lo que se refiere aquí Cosmic Book no quedas mal con ellos le das una explicación pues más o menos razonable aunque no sea verdad y tampoco insultas a la gente y calientas a la gente porque ellos yo me imagino que The Hollywood Reporter y Deadline se habrán dado cuenta que cada vez tienen menos espectadores cada vez tienen menos gente que entra en el medio a leer las noticias de ahí y no comentadas por personas con las que está de acuerdo que es al final lo que ha sucedido con la prensa y lo que está sucediendo por ejemplo en otro caso con la prensa de videojuegos o sea la prensa de videojuegos AK Kotaku AK Eurogamer o lo que sea ellos escriben los artículos vale y no los va a leer la gente la gente va a esperar a que su youtuber de confianza o a que su streamer de confianza vaya se lea ese artículo y se lo cuente con su opinión vale porque no confían en la prensa bueno pues eso seguramente es lo que The Hollywood Reporter o Deadline o medios así de grandes Barajet y etc hayan percibido hayan percibido que ya la gente no está entrando que la gente está esperando a que ese artículo te lo comente Nerdrotic por ejemplo vale esperan a que te lo comente Nerdrotic para que te dé más información la información que ellos están obviando la que están omitiendo vale les dé su opinión de una persona en la que confían vale o de una persona con la que suelen estar de acuerdo vale porque a día de hoy ya son muchísimas las mentiras y muchísimas las veces que se le ha pillado a la prensa oficialista salvándole el culo a esta gente salvándole el culo a las compañías entonces directamente ya no confían ¿qué sucede? bueno pues para intentar que la gente no se enfade con nosotros vale ya no intentar que nos sigan leyendo sino que por lo menos no se sigan enfadando vamos a elaborar una nueva excusa vamos a poner la excusa de fatiga de superhéroe vale yo no estoy de acuerdo pero es que Bob Iger tampoco ese es el tema aquí la megabomba al igual que Sassam Fury of the Gods Blue Beetle the Aquaman and the Lost Kingdom las cosas en Sony Marvel son aún peores y más ridículas ya que es que todo se ha convertido en pésimo contenido cuando te metes en alguna de sus públicas de sus producciones es lamentable pero sobre todo lo lamentable es que hayan artículos desde Hollywood Reporter o de Variety lavándole la cara a Rachel Segler cuando todos la conocemos y todos por ejemplo por poner un ejemplo pero es que eso lo hacen sistemáticamente con todo el mundo ellos no van a ir a las redes sociales de Rachel Segler a ver con qué actrices ha tenido problemas o con qué actores ha tenido problemas no te lo van a decir ellos no te van a decir Rachel Segler fue en el pasado criticada por meterse con Jeremy Renner por ejemplo y llamarle maltratador y transfóbico o con Gina Carano por ejemplo por poner un ejemplo eso no lo van a hacer ellos le van a lavar la cara a Rachel Segler probablemente porque sea un public reportaje pagado por Disney o sea básicamente o porque Disney les comprará publicidad o sea les invertirán esas páginas en publicidad entonces entiendo que son parte interesada y como son parte interesada pues la gente tiende a esperar a que su youtuber o twitter o de confianza coja el artículo lo escudriñe dando datos que en el artículo no van a estar y por eso es por lo que creo que la prensa cada vez pues o por lo menos en haciendo algún tipo de algún tipo de autocrítica que no la van a hacer pero haciendo algún tipo de autocrítica se inventa el asunto de fatiga del superhéroe para un poco aplacar a la gente y que la gente diga bueno por lo menos es una excusa pero por lo menos no me están insultando que es lo que llevan haciendo durante todo este tiempo entonces por ahí yo tampoco voy a criticar a la gente que piensa que bueno pues que puede haber una un pensamiento generalizado y que la gente no quiere ver películas de superhéroes en el cine a pesar de que han habido películas de superhéroes recientemente en el cine que han sido un éxito yo que sé en el caso de Disney Guardianes de la Galaxia o sea no es fatiga de superhéroes es que la gente no confía en determinados productos con determinado tipo de marketing y quien es cómplice de ese determinado tipo de marketing los grandes medios de comunicación del cine o sea de Hollywood Reporter Barayet y Deadline etcétera son cómplices son cómplices de amplificar esa narrativa woke que promueven desde los estudios son cómplices entonces la gente no confía en ellos la gente no los lee madame web se derrumbó por completo en la taquilla y con los críticos y fanáticos por igual hasta el punto de que The Coral Johnson recientemente salió y dijo que había terminado con las películas de cómics entonces dado que todo el contenido anterior está relacionado con los cómics nació la fatiga del superhéroe pero no nació porque el público estuviera cansado de ver a sus superhéroes favoritos en la pantalla nació porque Howewell tuvo que encontrar una excusa para explicar por qué han estado fracasando estrepitosamente tuvieron que encontrar a quien culpar no a ellos mismos sino por supuesto a los aficionados un ejecutivo de Disney simplemente criticó a los fanáticos por los fracasos de Star Wars y de Marvel y no se culpó por qué los proyectos simplemente fueran una mierda exactamente o sea esto lo vimos hace poco un ejecutivo de Disney diciendo que la culpa de los fracasos de Disney la tiene el público porque son unos machistas porque son unos racistas esta es la enésima vez que desde Disney se nos insulta se insulta a la audiencia entonces qué pretendes o sea qué pretendes que estemos ahí que la gente esté ahí pendiente de lo que sacáis no hay que matar cosas en las que ya no crees bueno ese mismo ejecutivo de Disney dijo que Pavaguer también está dando un gran giro y ahora el propio Iger sale y ofrece grandes cambios en el futuro estamos haciendo mucho cuando hablamos de mejorar nuestra película Pizarra en realidad existen tres enfoques una es que tienes que matar cosas en las que ya no crees y eso no es fácil en este negocio porque o has empezado tienes algunos costos es una relación con sus empleados o con una comunidad creativa y no es algo fácil pero tienes que tomar decisiones difíciles dijo Iger durante una conferencia de preguntas y respuestas para inversores a través de Deadline y añadió de hecho hemos tomado decisiones difíciles no hemos sido tan públicos al respecto Iger continuó tienes que fijarte en todo lo que estás haciendo en lo que crees y tienes que asumir la posición de que lo bueno no es lo suficientemente bueno básicamente tienes que esforzarte por alcanzar la perfección no es fatiga de la audiencia quieren grandes películas respecto a la fatiga de los superhéroes Iger dice que no existe y que lo que realmente está pasando es que los fans están realmente cansados de que les alimenten con basura y de que les sermoneen es que es tal cual es que es tal cual la gente está hasta los cojones o sea él te va a decir Bob Iger te va a decir no es que la gente está buscando calidad ya pero es que la calidad está ligada a que no me sermonees por ejemplo bueno a ver no tiene por qué ya os he dicho muchas veces que hay películas con un mensaje ultra mega progre pero que las películas están bien escritas y que son divertidas siempre pongo el ejemplo de no mires arriba siempre os digo esa película a mí me encantó o sea sí me sentí completamente insultada como persona no progre o sea como persona de derecha me sentí súper insultada pero la película es divertidísima o sea la película está bien escrita es divertida tiene un mensaje claro que se puede que se puede explicar en una frase el mensaje de la película básicamente entonces hay películas tú le puedes meter un mensaje progre a una película tío pero por lo menos diviérteme entretenme que para eso estoy para eso lo estoy consumiendo para eso estoy pagando el servicio de Netflix en el caso de no mires arriba pero claro el problema no es el problema es que se dan se da la circunstancia de que contratan por cuota a los escritores los escritores contratados por cuota no tienen talento te meten el guoquismo porque lo único que tienen es eso porque es a lo único a lo que se dedican a hacer progres en Twitter a hacer progres en Tumblr y a intentar hacer realidad sus fanfics imaginarios vale y hacerlos canon entonces eso es a lo que se dedica esta gente y es lo único que saben hacer no tienen otra cosa porque son malos escritores por eso no tienen éxitos a sus espaldas y son gente que está contratada para cumplir una serie de puntos y una serie de criterios porque son racializados porque son mujeres porque son LGBT porque son discapacitados lo que sea vale y son gente que no tiene talento y eso al final a lo que deriva es en una concepción general una percepción general de que la calidad del producto ha bajado es que es como como Disney ahora mismo es sinónimo de mierda de basura de basofia de algo que está mal escrito de algo que la gente no quiere ver de algo que la gente se quiere alejar porque no va a perder su tiempo en ver una película de Disney que les va a estar regañando les va a estar adoctrinando vale pero es que además está mal escrita porque la gente que se dedica a eso no sabe hacerlo porque está contratada única y exclusivamente por sus caracteres identitarios entonces es que es muy sencillo y Bobaier te dirá que la gente está buscando calidad si la gente está buscando calidad eso es lo que te va a decir no es que quieren productos de mucha calidad entonces hay que descartar todos esos productos que tengan una calidad dudosa sí pero es que los has estado sacando durante tanto tiempo que ahora el público en general relaciona tu producto con la mierda ese es el punto y eso es a donde has llevado a donde ha llevado en este caso la inclusión de forma interna o sea de forma interna es decir no porque metan mensajes progress que también los meten pero no por eso o sea sino por tus criterios de contratación y es a donde te ha llevado a que eso todo tenga una calidad tan pésima que la gente relacione tu producto con una pérdida de tiempo y no quieran consumirlo mucha gente piensa que es fatiga de la audiencia del superhéroe no es fatiga de la audiencia quieren grandes películas y si lo construyes bien vendrán dijo señalando que Disney ha ganado casi 30 mil millones de dólares con 33 películas tenemos que volver a algo parecido a eso y de hecho estoy seguro de que lo haremos es posible es posible si yo no digo que no Disney no pueda volver a resurgir por supuesto seguro que pueden pero saben perfectamente cuál es el problema lo saben y lo tienen identificado lo tienen tan identificado que en su declaración de forma 10k lo admiten admiten que las posturas de la empresa no coinciden con las posturas del público y que no les gustan o sea que saben perfectamente que lo que están haciendo no gusta a la gente lo tienen lo saben perfectamente lo que ha pasado y yo espero que Bob Iger que sabe perfectamente el problema espero que se relaje un poco en todo este asunto como estudio haber sido número 1 en taquilla durante 7 de 8 años no fue un accidente dijo Iger esa es una combinación de ambos obviamente la propiedad intelectual que tenemos pero también la ejecución tanto la ejecución de gestión como la ejecución desde el lado creativo notas de la fecha límite Iger dijo que la solución básicamente significa pasar mucho tiempo con los creadores viendo estas películas dando notas detalladas participar en un proceso respetuoso que resulta en una mejora y de hecho cuando hablé de ser implacable es no permitir que ciertas cosas se interpongan en el camino de hacer algo grandioso ya sean más recursos o más tiempo y añadió hay que poner en marcha cosas en las que realmente se cree y sabemos que también estamos trabajando en eso Iger no mencionó que proyectos canceló Disney no se sabe desde luego desde luego los fans no se lo han pedido entonces no sé no sé si todo ese tipo de cosas iremos enterándonos con el tiempo de que se van a cancelar ojalá sea así vale en fin pues nada chicos le damos al auto y y y y y y y y